La película más esperada de Marvel ha llegado por fin a la pantalla grande y es por eso que en este canal te traemos el resumen en tan solo unos minutos. Si quieres saber todo lo que pasa en Doctor Strange en el multiverso de la locura, sigue viendo este video. La película comienza con Defender Strange y América Chávez siendo perseguidos por una criatura. Sin embargo Strange lanza un hechizo para detenerlo, pero como estaba perdiendo la batalla decide quitarle los poderes a América Chávez. Pero la criatura atraviesa Defender Strange, después América ya liberada abre un portal y Doctor Strange se despierta pues todavía ha sido un sueño o más bien dicho una pesadilla. Al día siguiente Doctor Strange acude a la iglesia y un extraño le pregunta si no había otra manera en que ocurriera lo del blip. Doctor Strange le dice que no, que esa era la única posibilidad y después entra Cristina a la iglesia, pues era su boda. Así que va a hablar a solas con ella y esta le dice que su relación nunca iba a funcionar porque él siempre quería controlar todo. Sin embargo Stephen no estaba triste pues lo que quería era que ella fuera feliz. Después escuchan un ruido en la calle, así que Strange toma su capa para enfrentarse contra Gargantos, quien estaba persiguiendo a América Chávez, pero al parecer el Doctor no la conocía. Este parte en dos un autobús, después Wong llega para pelear con su lazo y espada. Gargantos se sube a lo alto de un edificio y Doctor Strange le saca el ojo y se van del lugar con un portal. Luego de lo ocurrido, América Chávez les confiesa que es de otro universo, que el sueño que tuvo el Doctor fue real y que los monstruos que la perseguían querían su poder de viajar por el multiverso. Doctor Strange entiende que entonces los sueños reflejaban la realidad de otros universos. Aquí mencionan al libro de Vishanti, un objeto muy importante para la trama de la película, y con el objetivo de proteger a América, la invitan al Camartag, donde estaría más segura. Doctor Strange sabía que solo había una persona que se había enfrentado a algo así, Wanda, por lo que va a su hogar a pedirle ayuda, pero lo que no contaba es que al mencionar a América Chávez y sus poderes, Wanda le pediría que la llevara a su hogar. Pues le muestra el Darkhold y le dice que este le enseñó todo lo que podría volver a tener y que haría lo que fuera por volver a estar con sus hijos de nuevo. Wanda creía que estaba haciendo lo correcto pues le recuerda a Strange que cuando él rompió las reglas, por ejemplo entregándole las gemas a Thanos, se había convertido en un héroe mientras que ella en una enemiga. Así que lo amenaza, diciendo que si no le entregaba a América, iría por ella. Ya sabiendo esto, Wong decide convertir el Camartag en una fortaleza invitando a todos los maestros de los santuarios, pues Wanda llegaría pronto. Al llegar Wanda, les confiesa que había sido ella quien envió a las criaturas por América. Les lanzó un hechizo, pero la fortaleza era muy grande, y lo logran contener, pero logra derrotarlos cuando controla la mente de algunos debilitando la resistencia. Así que quema todo a su paso, incluidos algunos maestros. Doctor Strange le dice que para poder llevarse a América tendría que pelear con él, y la mete en la dimensión espejo, pero Wanda logra salir utilizando los reflejos del agua. Comienza la pelea y Wanda absorbe los poderes de América, pero esta abre un portal y viaja junto a Doctor Strange por el multiverso hasta llegar a un universo donde buscarían la variante de Strange, pues América no tenía variante. Aquí se da cuenta que las reglas son distintas, por ejemplo que se cruza la calle en rojo y se come gratis. También se encuentran a Bruce Campbell, siendo de vendedor de hot dogs, y Doctor Strange lo castiga por no darle comida gratis. Después llegan a un lugar donde guardaban recuerdos, y Doctor Strange se ve a sí mismo con Christine, y luego ven a las dos madres de América y la forma en que murieron. Cuando esta abrió un portal por accidente y las manda a otra dimensión, pues no sabía cómo controlar sus poderes. Después encuentran una estatua en honor a Doctor Strange por dar su vida combatiendo a Thanos, y después ven a Mordo, quien los recibe feliz y los invita a entrar. Cuando entran, les cuenta sobre la deambulación y el libro de Vishanti, la antítesis del Dark Hulk, pero en ese momento se comienzan a sentir drogados. Mientras tanto Scarlet Witch se preparaba para tomar el cuerpo de Wanda Maximoff, quien estaba con sus hijos. Sarah se sacrifica y destruye al Dark Hulk. Sin embargo, Scarlet muy molesta se va contra Wong, quien le dice que ese era solo una copia, pues el original estaba en el monte de Wanda Guard. Doctor Strange y América Chávez despiertan en un centro de investigación y ven a Christine, quien les dice que están en el planeta 838, y que ellos eran del 616. Además les cuenta que ella es la jefa del edificio Baxter. Después llega Mordo con los Ultron, para decirles que se verán con los Illuminati. Este es uno de los momentos más emocionantes de la película, cuando vemos a Capitana Carter, Black Bolt, junto a Capitana Marvel y a Reed Richards. Estos le dicen a Doctor Strange que no se puede quedar, pues podría destruir el universo, ya que representa riesgo para todos. Y en eso entra Charles, mientras que Scarlet y Wong llegaban a la montaña, donde ven algunas criaturas y le dicen que la habían estado esperando, al parecer había llegado a un trono preparado para ella. Charles revela que la verdadera muerte de Doctor Strange no fue la que él conoce, mientras Wanda pelea con Wong y lo avienta al precipicio, abre el Darkhold y regresa con sus hijos. Charles le dice a Strange que él fue el causante de las muertes y no Thanos, pues Doctor Strange causó la deambulación utilizando el Darkhold, y luego para repararlo tuvieron que utilizar el Vishanti, por lo que Black Bolt lo tuvo que matar y le hicieron una estatua solo porque necesitaban un héroe. En eso Scarlet Witch, quien había tomado el cuerpo de Wanda, entra al centro de investigación, pues iba en busca de America Chavez. Charles le da otra oportunidad a Strange y le pide que encuentre el Vishanti. Los Illuminatis llegan para pelear contra Wanda, pero esta no tarda mucho en derrotarlos. Le tapa la boca a Black Bolt con magia y con su grito interno se mata a él mismo. A Reed Richards lo hace Spaghetti, a pesar de decirle que él también tenía hijos y que tuviera piedad. Capitana Carter combate con su escudo, sin embargo Wanda utiliza el mismo para matarla. Y a Capitana Marvel le avienta una estatua encima. Mordo pelea con Strange mientras Wanda encuentra a America. Christine la intenta salvar, pero en eso llega Charles y entra a la mente de Scarlet para salvar a Wanda, pero no lo logra y Scarlet Witch le truena el cuello. Después Stephen se encuentra con America y Christine y Wanda los persigue a los tres. Doctor Strange le avienta el techo encima, pero no muere. Christine le da un reloj para abrir una compuerta que llevaba hacia la intersección, un punto entre el espacio y el multiverso en donde estaba el Vishanti. Pero Scarlet Witch entra también y destruye el libro. Después toma el poder a America Chavez y deja libre a Wanda. Doctor Strange y Christine se dan cuenta que el multiverso se está destruyendo y van a buscar a la variante de Strange en el Sanctum Sanctorum. Al llegar la puerta se cierra y se encuentra con Doctor Strange siniestro y comienzan a pelear por el Darkhold. El malo pierde y muere. Strange utiliza el Darkhold para deambular y tomar el cuerpo de Defender Strange, pero las almas no lo dejan controlarlo, hasta que Christine interviene. Entonces Doctor Strange logra controlarlas haciendo al Defender Strange zombie más fuerte para pelear contra Scarlet Witch. Al llegar a la montaña, Wanda le llama Hipócrita por usar el Darkhold y este le dice que ahora necesitará algo más para matarlo. Comienzan a pelear. Wanda le dice a America que confía en ella y lucha contra Scarlet Witch. Esta le da lo que quiere, sus hijos, abriendo un portal, pero estos al verla se asustan mucho. Entonces Scarlet Witch reflexiona y se da cuenta que se ha convertido en un monstruo. Wanda Maximoff le dice que no dude, que serán amados y ella se tranquiliza y se redime. Por último, America Chavez se lleva a Wong y Scarlet Witch acepta cerrar el Darkhold destruyendo la montaña. Doctor Strange se despide de Christine y le dice que la ama en todos los universos. Por último vemos que Doctor Strange ha quedado con un ojo extra. Fin. En la primera escena poscreditos vemos a Clea interpretada por Charlize Theron junto a Doctor Strange. Y la segunda es solo una escena cómica donde vemos al vendedor de hot dogs liberado de su castigo. Esto fue todo por el video de hoy, espero que te haya gustado mucho. Déjame en los comentarios si ya viste la película, qué te ha parecido, si te gustó o te decepcionó. Recuerda seguirme en mis redes sociales, estoy en todas como Patty Familia Geek. Si te gustó este video no olvides dejarme tu like y suscribirte para que puedas formar parte de nuestra familia. Yo soy Patty G y nos vemos a la próxima. Bye. Bye.